Yo debo decirles que acatamos las resoluciones judiciales, pero no las compartimos. El Poder Judicial en México es el último reducto de ese interés transnacional que se apoderó de nuestro país. Les recomiendo que lean la carta de Robert Lansing. Mañana la subo porque hoy es el Día de las Mamás y hay que festejarlas a través de sus medios de comunicación. Por el amor infinito que nos tienen. Pero Robert Lansing le escribe una carta, él era el jefe de estado de Wilson, el presidente estadounidense.